hola mis amigos hoy este día venimos mostrándoles que miren estoy cociendo acá afuera esta frío, esta como a 30 pero bueno, late el juego, no siento frío me salí para afuera porque tenía ganas de comer plátanos asados aquí en brazo y tienen unos chorizos vamos a comer unos chorizos salvadoreños y tortitas tostadas hay unos que pican y hay otros que no pican y eso, eso es lo de todas, no pican y miren estoy cociendo, aprovechando el juego de una vez estoy cociendo frijoles quedan riquísimos así con la leña esta y ven así quedan bien ricos los frijoles se siente la diferencia como si uno los coche adentro en la cocina y miren que ya están los plátanos miren asándose tengo una grande gana de comer plátanos ahí están ahí me he hecho el otro y el chorizito no se les antoja con tortita tostada un frijolito con queso con crema con arroz como le gustan a ustedes miren se ven piquísimas las tortitas van a quedar bien pescaditas me encanta cocinar así con con leña así natural y aprovechando pues dije voy a cocer frijoles de una vez aprovechando el juego mientras caían las brasas para estar los chorichos se estaban cociendo los frijoles miren ya casi van a estar los los plátanos así está todo silencio dale vuelta a las tortillas ajá a a a Y ya está. Vamos a ver. Hoy es un día bien asoleado, con mucho frío, pero está bonito porque hay mucho sol. Y así no se siente tanto el frío. Está bien bonito el día de hoy. Hoy es 5 de marzo del 2019. Y aquí somos los únicos que salimos a cocinar acá afuera con leña. Miren allá están los pantes de leña. De lo mismo allá de los árboles que se caen, eso mismo hacemos los pantes de leña. Y ya las hojas de los árboles ya vienen ya brotando. Ya se va a poner todo esto bien verdesito, bien bonito. Y ya están los dos pajaritos rojos. El canario que es de Virginia. Mírenlo allá. Se ve bien azulito este día. Mírenlo. Y así les vamos a enseñar que ya acá sí van a estalar juntos. Y ya las hojas de los árboles ya están bien tostadas. Le gustan cómo están quedando. Miren con esas hojas de bien tostadas. Con los frijolitos. Y allá los plátanos, miren cómo están bien. Ya casi van a estar. Ya están echando agua. Creo que los voy a voltear porque si no se me van a quemar. Y así espero que les guste este pequeño video. Y hasta la próxima.